¡Gracias! 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 Bueno, buenos días, estamos celebrando hoy un día importantísimo para todos los alumnos. Vamos a definir nuestro futuro y, por tanto, creo que es un día técnicamente festivo. Lo único que ya nos queda es pedirle a todos los ciudadanos que ayudan a votar, que no se queden en casa, y que Andalucía necesita el apoyo absolutamente de todos los ciudadanos. Y, por lo demás, destacar que hasta la hora en la que estamos, pues, en Andalucía no hay un instinto por estar cubriendo con asuntos de normalidad. Confiamos y esperemos que la jornada siga en la misma línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!